A esta hora también se celebra en Tienditas, en Ureña, la Batalla de los Puentes. La gran victoria, Freddy Bernal, protector de esa entidad. Toma la palabra, vamos a verlo. 23 de febrero, día de victoria. Hace solo un año, el imperio norteamericano pretendió romper esta frontera. Y hoy conmemoramos un año de esa victoria denominada ahora Batalla de los Cuatro Puentes. Una cadena de acontecimientos se habían sucedido el año pasado. Comenzamos el 5 de enero con un señor que nombraron presidente de la Asamblea Nacional. Ese mismo hombre se autoproclamó el 23 de enero como presidente de la República. Y pretendían entonces con ese payaso constituir un gobierno paralelo al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Era el mismo esquema de Libia, el mismo esquema de Irak, el mismo esquema de Siria. La comunidad internacional llena de odio, dirigida directamente por Estados Unidos, agrupaba 54 países. Y el llamado grupo de Lima decía una y otra y otra vez que había que derrocar la dictadura que dirigía el presidente Nicolás Maduro. Los gringos estaban seguros que iban a penetrar por esta frontera. Es tanto así que de May Pompeo, secretario de Estado, se dirige a Colombia y se reúne con el alto mando militar colombiano 15 días antes. Marco Rubio, senador norteamericano, va a Norte de Santander y él mismo hace los arreglos detalle a detalle de cómo iba a ser la invasión, la supuesta ayuda humanitaria que luego se comprobó, no era más sino que un caballo de Troya. Estaban tan seguros de la victoria que el presidente de Paraguay, el presidente Imbaduque, el presidente Piñera y Almagro se reunieron casi para por sentado que la invasión era un hecho. Habían montado un concierto que era solamente una parafernalia para agrupar medio millón de disociados entre paramilitares, mercenarios, traidores y guarimberos. Ese fue el escenario que estaba preparado antes de este 23 de febrero. Nosotros en cambio, camaradas, el presidente Nicolás Maduro había activado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el compatriotas de Joao Cabello alertó las tropas populares y las UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela. Aunque conmemoramos la victoria del día 23, esta batalla realmente se hizo fuerte desde el 1 de febrero. Recordemos que desde el 1 de febrero los alcaldes y alcaldesas con las UVC, los jefes de calle, jefes de comunidades, junto a nuestra milicia nacional bolivariana, junto a nuestra Fuerza Armada, hicimos 20 días de vigilia. Desde todos los rincones del Táchira, nuestros alcaldes y alcaldesas con nuestra Fuerza Armada nos movimos. Hoy, en este acto, hacemos honor a los miles de héroes anónimos, hombres, mujeres, muchachos, milicianos y militares que estuvieron allí rindiendo la defensa de la patria durante más de 20 días. Ese era el escenario que se perfilaba. Y mientras tanto, Donald Trump, el autoproclamado, y diversos países levantaban la bandera del odio y daban casi por sentado quien traían a la patria de Simón Bolívar. Un hecho resaltante. 21 de febrero del año 2019, nos encontramos el mayor general Manuel Bernal, el general Noroño de la Sodi, el general Terán, que hoy está en el Dijecín, estaba en el Dijecín Táchira. Estábamos nosotros patrullando el puente de Tiendita, estábamos preparando la resistencia y veíamos los generales, estaban viendo por dónde detener las tropas invasoras. Eran las siete y media de la noche. Un dron estaba sobre nuestras cabezas y un helicóptero en la Policía Nacional Colombiana patrullaba toda la frontera. En ese momento, solo a 15 metros, observamos los marines norteamericanos y las tropas colombianas patrullando el lado izquierdo del río Táchira. Ese elemento, camarada, nos señalaba a nosotros que era inminente una invasión y que en esa invasión iban a estar listas tropas multinacionales, incluyendo los marines norteamericanos. Ese elemento, camarada, lo informamos al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello y se asumía que la invasión era un hecho en los próximos dos días. Se llegó el 23 de febrero. El camarada Diosdado Cabello dio una orden retardatriz. ¿Por qué? Porque el autoproclamado tenía que llegar a las 10 de la mañana al otro lado de la tiendita, donde medio millón de disociados que habían sido convocados lo esperaban. Nosotros teníamos que evitar que el autoproclamado llegara allá. Y entonces, hombres, mujeres, milicianos, a lo largo de todas las vías del Táchira, retardamos durante una y dos y tres y cuatro y diez horas al autoproclamado. Hoy hacemos honor a esos otros héroes anónimos que evitaron que el autoproclamado llegara a las 10 de la mañana allá a tiendita. Imagínense ustedes que hubiese llegado el autoproclamado con cuatro presidentes y medio millón de personas. No sabemos qué historia estuviéramos contando el día de hoy. Ese día, ese día, habíamos ya obtenido una victoria sin saberla. En forma paralela sucedía la batalla de los cuatro puentes. ¿Cuáles cuatro puentes? En Bocagrita, en La Fría, estaba el alcalde Willington con las tropas populares y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tratando de evitar la invasión por la grita, el municipio García de Heria. Más acá, una joven revolucionaria, rovexa, de la juventud, con nuestros muchachos y nuestras muchachas resistía en el puente de Ureña la embatida de los traidores. El general Manuel Bernal, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general Noroño y otros estaban en toda la línea fronteriza en el puente de Tiendita porque se pensaba que por ahí pudiera ser la invasión de carácter militar. Y luego, aquí a pocos metros, en el puente de Simón Bolívar, se encontraba un grupo de camaradas entre los que se cuentan el protector de Mérida, Jackson Guzmán y las tropas populares y estudiantiles. El camarada Eduardo Piñate, el general González Viña, el copatrota Darío Vivas, el copatrota Jesús Faría, el copatrota Ubel Roa, el copatrota Gerardo Márquez, entre otros. Al frente de nuestra honrosa Guardia Nacional Bolivariana, de nuestra Policía Nacional Bolivariana, de nuestro Ejército Nacional Bolivariano, pero también del Partido Socialista Unido de Venezuela en la primera línea de batalla. Se mezclaban con ellos hombres, mujeres de cualquier edad. Desde jovencitos sin camisa, como ustedes lo acaban de ver, de 16 años que venían de Caracas. Desde hombres de 70 años. Desde gente con alguna discapacidad. Desde un hombre que tenía un solo brazo y con el único brazo que tenía lanzaba piedra. Allí los hombres y las mujeres se mezclaron en una perfecta nueva cívico-militar. Y esa resistencia de boca de grita, del puente francisco de Paula Santander, de Tiendita y de San Antonio, hoy es conocida como la hermosa victoria de los cuatro puentes. ¡Que viva el pueblo victorioso! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestra Milicia Nacional Bolivariana, siempre en defensa de la patria. Hoy, camaradas, la patria emula la valentía, el coraje, la resistencia de miles de hombres y mujeres. Aquí habremos hoy cuatro o cinco mil, un poco más o un poco menos. Y quizá nunca recordemos todos los que estuvieron, más de 10 mil hombres y mujeres, durante 20 días en la primera línea de combate. Esa batalla que ganó este pueblo el 23 no ha terminado. Esa batalla la continuamos en Táchira. Porque aquí todavía en esta frontera siguen las bandas criminales, que son la cabeza de vanguardia del imperio norteamericano. Hoy podemos decirle, camarada, a Diosdado Cabello, que en perfecta unidad, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad de Estado hemos desalojado de paramilitares de Elicia, San Antonio y Ureña. Los hemos llevado del otro lado de la frontera. Y aquí, delante del pueblo, y a nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y a nombre de nuestro pueblo, le decimos, camarada, aún permanecen reductos de ellos en la zona de Ayacucho y La Fría. La banda de los rastrojos, que es el instrumento de Juan Guaidó, que es el instrumento de la cabeza de playa de los gringos. A esa banda le hemos dado uno y otro y otro golpe. Y hoy puedo decir responsablemente que esa banda está diezmada. Le hemos quebrado su estructura logística. Le hemos quebrado su estructura de comunicación. Le hemos derrotado los principales mandos. Y estoy seguro que en pocos meses vamos a liberar de rastrojos toda la zona fronteriza de Colombia con Venezuela. Es un compromiso que hacemos aquí, delante de Dios, delante de la patria y delante de usted, camarada, Diosdado Cabello. Compatriota, además de este hermoso momento, quiero decirle que nos encontramos aquí, frente a esta espada. La espada, la espada victoriosa de combate de Simón Bolívar. Esta espada, esta espada... Esta espada entró victoriosa por estas mismas tierras. Hace 207 años, quienes acompañaban a Bolívar, entre otros, él apenas tenía 30 años. Lo acompañaba José Félix Rivas, el patriota. Antonio Ricaurte, el mártir. Y Francisco de Paula Santander, entre otros. Entraron con esa espada victoriosa. Un primero de marzo de 1813. Apenas a siete días para esa conmemoración. Entraron al San Cristóbal y allá una acaudalada mujer, patriota de nombre, María del Carmen Ramírez de Briceño, el libertador le entrega la espada. Esta mujer, además de apoyarlo en pertrecho, lo apoya logísticamente en la gesta libertadora. Pero no solamente eso, sino que estando el libertador, viendo sus tropas, y era muy estricto al respecto, se pone a mirar y María del Carmen Ramírez de Briceño le dice ¿Pasa algo, libertador? Le dice, sí. Me falta un hombre en aquel pelotón. Y María del Carmen Ramírez de Briceño le dice Le falta un hombre. Ese es mi hijo. Llévatelo. Y se incorpora Pedro Briceño, el hijo de María del Carmen Briceño, quien muere en Tahuanes como un héroe, defendiendo la libertad y defendiendo la matria. Un hecho muy importante, camarada de Joao Cabello, que hay que resaltar. Bolívar se dirige a la grita. En la grita da la orden de seguir la campaña admirable hasta Caracas. Francisco de Paula Santander comienza a dudar y a argumentar por qué no había que avanzar hacia Caracas. Habían rumores de que iba a desertar. El libertador Simón Bolívar llama a Francisco de Paula Santander y le dice Coronel, le ordeno que con sus tropas avance sobre Caracas. Y Francisco le dijo Y si usted no cumple la orden, tendrá que hacer algo. O usted me fusila a mí, o yo lo fusilo a usted. ¿Y qué hizo Santander? Agarró sus tropas y retrocedió cobardemente a Colombia y desde ahí fue a meter la insidia y la traición que se ha quedado contra Venezuela durante los próximos 200 años. Ahí se probó la grandeza de Bolívar y la cobardía de Santander, que tristemente han emulado uno y otro gobierno colombiano, hasta Iván Duque, que sigue levantando las mismas banderas de la traición y nosotros seguimos levantando las mismas banderas de la libertad de Simón Bolívar hace 207 años. Camarada Diosdado Cabello, en la obra de teatro, nuestros hombres y nuestras mujeres, emulando la hermosa batalla de los cuatro puentes, me pidieron que levantara esta espada, la misma espada libertaria, la misma espada que salió del mandalena medio y que fue a repartir libertad y que se quedó en San Cristóbal desde hace 207 años. Compatrota Diosdado Cabello, lo invito a que me acompañe. Compatrota Diosdado Cabello, esta espada que hoy tengo en mis manos es la espada original del libertador Simón Bolívar, que salió del mandalena medio para dar libertad a la América Meridional, como efectivamente lo logró. Yo con esta espada de Bolívar en las manos y delante de nuestro pueblo, en este memorable día de victoria de la patria, quiero recordar las palabras de Bolívar a Mr. Irving en 1819. Recuerde usted que las tropas patriotas habían incautado dos barcos, la goleta Tiger y la goleta de libertad. Y Mr. Irving, delegado norteamericano, le había escrito varias cartas a Bolívar, combinándolo a que les entregara y luego insolentemente casi le daba una orden. Ante esa carta insolente, el libertador Simón Bolívar le dijo, señor Irving, sepa usted que la mitad de nuestra población ha quedado en los campos de batalla por defender la libertad y la independencia. La otra mitad que quedamos, estamos añorosos de seguir ese mismo ejemplo. Camarada de Diosdado Cabello, este pueblo militar, civil, miliciano, a nombre de Chávez, a nombre de Bolívar, hoy levanta esta misma espada, con la misma fuerza, con la misma convicción, con el mismo coraje, con el mismo amor por Dios Todopoderoso para libertar esta patria. Desde aquí, competente de Diosdado, le voy a hacer entrega a esta espada para reafirmar a Venezuela y al mundo que hace 200 años fuimos capaces de expulsar un imperio de la América. Si el pie insolente del extranjero llegara a pisar el suelo sagrado de la patria y los norteamericanos al frente con tropas multinacionales, puede estar seguro, camarada, que nosotros, igual que Bolívar, hace 207 años, estaremos dispuestos a dejar nuestro payejo, nuestra alma, nuestros sentimientos, pero la patria de Bolívar jamás será mancillada por ningún imperio, jamás será mancillada por ningún traidor, y por eso desde aquí le reafirmaron, leales siempre, traidores, nunca, camarada de Diosdado. ¡Aplausos! ¡Aberta! ¡Viva! 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 Aquí vemos las caras del pueblo combatir, aquí vemos las caras de nuestros soldados y soldadas combatir, de nuestros policías. Aquí vemos la cara del sueño de Hugo Chávez de la Unión Cívico-Militar, por un objetivo supremo, el objetivo de la defensa de la patria, de la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia, de la defensa de algo totalmente sagrado, como es nuestro solo patrio donde nacimos y donde hemos crecido. Hace días, hace unos días apenas fuimos a Cumaná y ella me pusieron también en las manos, de alguna manera, la pluma de oro del gran mariscal de Ayacucho, una pluma de oro que le regalaron y él decidió enviarla a Cumaná, con la misión de que con esa pluma Cumaná escribiera su propia historia llena de gloria. La tomamos en nuestras manos y la energía que uno recibe es impresionante. Pensar que esa pluma la tuvo en sus manos el gran mariscal de Ayacucho. Es una suerte de la vida poder tomar en nuestras manos algo que tuvo el gran mariscal de Ayacucho. Y hoy cuando usted, hermano Freddy, gracias a este pueblo, pone en mis manos esta espada libertadora, la espada del padre Bolívar, imagínate cuántos sentimientos tengo en mi alma y en mi corazón de soldado, y en mi alma y en mi corazón de pueblo. Es como un escalofrío que recorre todo el cuerpo, un corrientazo que recorre todo el pueblo, todo el cuerpo. Y reafirma el compromiso que tenemos con la patria. Hermanos Freddy, hermanos de la Fuerza Armada, pueblo del Estado Táchira, hermanos que vinieron aquí a defender nuestra patria, hermanos y hermanas de San Antonio, de Ureña, de los pueblos vecinos que se vinieron para acá. El compromiso hoy lo que hace es crecer más. Y ustedes saben que sí, la patria está en peligro. Está en peligro, está en peligro. El imperialismo nos amenaza todos los días. No es Duque. Duque es un asalariado del imperialismo, un lacayo del imperialismo. Es el imperio norteamericano, el enemigo histórico de los pueblos libres. Entendamos eso nosotros, para que nadie se descuide, para que nadie baje la guardia, para que la espada de Bolívar siempre esté en alto para defender la patria. Y sepamos a quién nos estamos enfrentando, hermano Freddy. Nos ha tocado, más de una ocasión, saber qué camino escoger. Y los que no tenemos nada, creo que lo hemos demostrado, Freddy, nos conocemos bien. Lo único que podemos perder es nuestro pellejo defendiendo la patria. Nuestra vida defendiendo la patria. Y las veces que la patria nos llame, las veces que nuestro pueblo nos necesite, así sea con el último respiro, ahí estaremos. Junto a nuestro pueblo, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, preservando nuestra paz, nuestra soberanía y nuestra independencia. Que la gloria de Bolívar, del grande Bolívar, nos acompañe a todos. Nos dé fuerza. Que los débiles entiendan, que los tibios entiendan, que cuando la patria está en peligro, lo único, lo único que no debe hacerse es dejar de defenderla. Todas y todos estamos obligados a defenderla. Esto no es un tema de chavistas nada más. Esto no es un tema de chavistas nada más. Ni debe ser interpretado de esta manera. Por supuesto que los chavistas vamos a salir. Que los patriotas vamos a salir. Pero usted, ciudadano o ciudadana que está en su casa, debe saber que si usted no sale, nosotros vamos a salir por usted. Pero aquí habrá patria libre. Aquí habrá patria para siempre, como nos lo dijo nuestro padre, comandante Hugo Chávez. Gracias, compañero Freddy. En nombre de lo que siento en este momento, quiero agradecer y asumir esto como un gran compromiso de patria. Y cuando lo asumo, vuelvo a mis palabras iniciales. Estoy seguro que estoy asumiendo lo que sienta el pueblo. Sienta el pueblo en este momento, hermanos y hermanas constituyentes. Yo estoy agarrando esta espada. Sientan que ustedes la están tomando también. Sientan que ustedes la tienen ahí en las manos. Hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hermanos de Venezuela, sientan. Porque es la espada de Bolívar. La de los sueños eternos de libertad. Gracias, compañero Freddy. Y hoy decimos muy claro, el que quiera entenderlo, que lo entienda. Hay un grito de los revolucionarios y las revolucionarias. Que es... Hoy también creo que se cumple un año. Creo que se cumple un año que comenzó a sonar por todos lados. Leales... Leales... Siempre... Traidores... Nunca... Leales... Siempre... Traidores... Nunca... Y yo le diré... Patria o muerte... ¡Patria o muerte! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Gracias. Me dice el compatriota de Ojo Cabello que les cuente una anécdota. Era más o menos las 11 de la mañana del día 23 de febrero. Se había iniciado la batalla en todos los lugares al mismo tiempo. En Ureña, la oposición había tomado Ureña y estaba incendiada por los cuatro costados. Estaban asediando a las tropas populares. Que teníamos en diversas escuelas. El Casta, que es la central azucarera, era nuestra central logística. Pero la habían cercado. Ese día 23 nadie desayunó, ni almorzó, ni cenó. Porque cortaron el camino logístico para las tropas. Una manifestación avanzaba desde Ureña hacia Tienditas. Pero luego, otra manifestación avanzaba de San Antonio a Tienditas. Estábamos en el mismo automóvil, camarada David Cabello, el copatota almirante Pinto y el camarada Omar Acedo. Y yo comencé a tratar de comunicarme con Caracas. Pero estaban caídas las comunicaciones. No respondía nadie, porque estaban interferidas las comunicaciones. Nosotros vimos avanzar más o menos mil personas. Iban avanzando para tomar el aeropuerto, donde habían varios aviones y varios autobuses. No podíamos permitirlo. Nos regresamos entonces hacia Tienditas. Otra inmensa manifestación. No sé cuántas trincheras. Momento de angustia. En ese momento, yo le dije a los camaradas, vamos a tomar aquí un cuartel. Y había un hotel. Y decidimos tomarlo, entrar al cuartel. Al hotel. Voy a obviar algunos detalles que la historia sabrá después. Después, tomamos el hotel, pero luego nos dimos cuenta que no tenía salida por la parte de atrás. Y entonces David Cabello me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo le digo, bueno, vamos hacia la montaña. Porque era que en ese momento, en ese preciso momento, estaba incendiado Ureña, estaba incendiado San Antonio. Y por boca y grita habían logrado romper momentáneamente la barrera. Y había entrado el enemigo. El enemigo. Un oficial de la Fuerza Armada había traicionado y se había ido a Colombia. Y la Guardia Nacional se había ido a resistir en el cementerio de la Fría. Un capitán con pocos hombres estaba allí resistiendo. Había otro pelotón de la Guardia Nacional, cerquita de Tiendita. Y era un momento de incertidumbre. En ese momento, Omar Acedo logra comunicarse con Diosdado. Y me dice a mí, Diosdado, ¿qué está pasando allá? Yo le digo, bueno, fíjate, camarada. Bienvenido a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Aquí están, esos son, comatientes, comorros! ¡Aquí están, esos son, comatientes, comorros! Bienvenido, camarada. Entonces, en ese momento clave, Diosdado Cabello logra responder. Y le digo yo, ¿qué está pasando? Y le doy toda la panorámica. Y entonces le digo, me dice él, ¿ay, qué necesita? Yo le digo, bueno, no me logro comunicar aquí con algunos mandos. Y me dice, llámate al comandante de la Guardia Nacional. El general Zulbagán, llámate al comandante de la Guardia Nacional. Dile que es orden mía. Que salga y actúe contra todos los grupos atrincherados que están entre San Antonio y Tiendita. Y tú, haz lo que tengas que hacer, pero no pueden entrar por la frontera colombo-venezolana. Y lo hicimos, hicimos mil cosas, que luego la historia lo escribirá. Y con esa orden de Diosdado Cabello, pues nosotros nos sentimos empoderados. Y salimos ahí, llamé al general, y llamé al otro, y al otro. Y salimos, y en pocos minutos, estábamos recuperando, estábamos recuperando Ureña. En pocos minutos, estábamos recuperando el Casta. En otros, estaban disolviendo la manifestación. Y luego nos veníamos tranquilamente, nos veníamos a evaluar, a evaluar aquí en el CENIA. Y termino con esto. Estamos en el CENIA evaluando cuando el albidante Pinto nos llama desde el puente y nos dice, me dice, Freddy, Freddy, están entrando, están entrando. Yo cargo mi fusil con mis hombres cercanos. Estaba Gerardo Márquez, estaba David Cabello. Y les dije, bueno, nos tocó. Llegó la hora. Yo en verdad pensé que hasta ahí llegaba, que ahí íbamos a quedar, en defensa de la patria. Y nos fuimos al puente Simón Bolívar. Estaban nuestras tropas cansadas. No habían desayunado, ni almorzado, ni cenado. 70 heridos teníamos en el puente Simón Bolívar. Ya no había ni perfecho, ni había bombas lagrimógenas. Nuestra guardia, nuestra policía, estaban cansados, agotados. El comandante Viña, el general Viña de la Policía Nacional Bolivariana, bueno, estaba allí, al frente de esta tropa. Y entramos nosotros, y de pronto ocurrió algo que yo he repetido muchísimas veces. De pronto, no sé explicarlo, la masa que estaba en algunos heridos, otros quemados, hombres, mujeres, viejitas, se levantaron como una ola. Y esa ola enardecida de patria se fue con toda la fuerza contra el enemigo en el puente Simón Bolívar. Y en solo 10 minutos, lo que se había perdido en 10 horas se recuperó en 10 minutos gracias a la valentía, el coraje y aguerrido compromiso del pueblo de Venezuela en defensa de la patria y en defensa de la soberanía. Ahí, en ese momento, en ese momento yo entendí por qué Rivas derrotó al ejército de Boves en la victoria. Ahí, en ese momento, yo entendí por qué el Mariscal Sucre derrotó al virrey allá en Ayacucho. ¿Por qué? Porque este pueblo de Venezuela y anótelo, imperio norteamericano, anótelo, Iván Duque, anótelo, el autoproclamado, cuando nos tocan la fibra a los hombres, a las mujeres, a los abuelos y a los muchachos, podemos estar desarmados de armas formales, pero estamos cargados de patria y hemos demostrado que ni hace 200 años y ahorita jamás seremos derrotados. ¡Que viva el pueblo valiente de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y nuestra Milicia Nacional Bolivariana! Gracias. La patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Gracias, Freddy. Una lucha, una lucha que nos involucra a todas y todos, a todos los patriotas, a todos los que amamos la patria, patria que el comandante Chávez nos legó. Por eso en esta lucha, la juventud forma parte fundamental dentro de lo que significa la victoria, victoria que hemos conquistado día a día y siempre vamos a conquistar la victoria porque eso fue y es lo que nos enseña el comandante Chávez. Y esa juventud hoy se expresa a través de una compatriota constituyente de la República a su corta edad, a su juventud y secretaria general de la juventud del Partido Socialista Unido Venezuela, Robert Zapoleo, a quien invitamos en este momento. ¡Júventud, Júventud, Júventud, Júventud! ¡Júventud, Júventud! Buenos días, hermanos, hermanas, camaradas. Mientras veníamos, escribía la intervención porque no quería que se nos perdiera detalle de hace un año en este día glorioso y victorioso 23 de febrero tanto que decir tanto que recordar quiero decir desde el corazón que nos llena profundamente de orgullo estar acá y que me siento orgullosa de todos y de todas mis camaradas que nos vimos y nos reconocimos como amantes y defensores de la patria el 23 de febrero de 2019 en la batalla de los puentes quiero saludar a nuestra directiva de la Asamblea Nacional Constituyente de manera especial a nuestro héroe del 4 de febrero Capitán Diosdado Cabello hombre leal a la causa revolucionaria hombre leal al Comandante Chávez y al Presidente Nicolás Maduro a nuestra Vicepresidenta Tania Díaz a nuestra Vicepresidenta Gladys Requena a nuestro camarada combatiente Comando Freddy Bernal a nuestro secretario y nuestra subsecretaria Fidel y Caroli y por supuesto a todos los combatientes héroes y heroínas del 23 de febrero de la batalla de los puentes ese 22 de febrero de un lado llegamos hasta el puente de Tiendita la juventud patriota el pueblo todo hombres y mujeres llenos y cargados de lucha del otro lado se veía una vez más el llamado de odio la desestabilización las amenazas y ataques del imperio y de sus lacayos el llamado de intervención una supuesta ayuda humanitaria que no nos ayudaba y de humana no tenía nada artículos explosivos bombas cables fue lo que evidenciaron los camiones quemados por ellos mismos al día siguiente de aquel lado se veía el querer de manera incesante de desestabilizarnos en lo económico en lo político lo mediático si que saben hacer show su apoyo es en las redes porque las calles son nuestras del pueblo quieren desestabilizarnos en lo social pero sobre todo en lo psicológico y en lo moral pero es que de este lado nos asiste la moral la conciencia la verdad la historia sabíamos que hacíamos lo correcto por eso seguíamos adelante mientras armábamos nuestro campamento desde Tiendita llegaban nuestros camaradas nos saludábamos y allá supuestos artistas que intentaban a través de una operación de guerra disfrazada de concierto disfrazada de cultura atentar contra nuestra patria pedir intervención a gritos esos mismos que hace unos años se pintaban las manos de blanco y pelaban las nalgas entregándose a los gringos y mientras pedían intervención se les entregaba la nacionalidad colombiana a algunos que así insistan en llamarse artistas nosotros sabemos que son los enemigos de la patria los que voltean y queman nuestra bandera los que bajan la bandera para montarla de los gringos los que invitan a que quemen personas vivas los que no se saben el himno nacional los que alientan a que maten niños todos ellos acompañados de los que planifican y ejecutan esas atrocidades unos se harán los locos unos un poco más conscientes les llamarán los autores intelectuales ellos no le hicieron daño a nadie solo planificaron o apoyaron yo les invito a que identifiquemos a nuestro enemigo histórico el de siempre y que lo llamemos por su nombre traidores vendepatria asesinos terminó el concierto nosotros seguíamos en el puente una dos cuatro de la mañana hacíamos guardia nos cuidábamos entre todos dormimos poco más de una hora y a las seis de la mañana estaba prehibernal orientando a la tropa unos al Simón Bolívar otros acá en Tiendita la juventud le toca a Ureña nadie pasa nadie entra a llenar de odio al Táchira y así fue no pasaron y no pasarán jamás cuando veníamos a Táchira pedíamos a Dios que nuestros padres nuestras madres no tuviesen miedo por nosotros que no se angustiaran que recordaran sus luchas tantas muchas y entendieran que hoy nos tocaba a nosotros que la patria nos llamaba y que nos reclamaría también si no veníamos que si sentimos miedo claro que lo sentimos a lo desconocido no es lo mismo que te lo cuenten a que lo vivas pero no ese miedo que te acobarda no ese miedo que te paraliza por el contrario volteabas y estaba la señora el militante de nuestro glorioso partido socialista unido de Venezuela y de nuestra juventud del partido la señora que te daba agua el hombre que te daba el pan el que te cubría y el que te cuidaba el hombre y la mujer de nuestra fuerza armada nacional bolivariana nos veíamos y nos iba dando la fortaleza suficiente para continuar con firmeza y se iban los miedos era la convicción la conciencia la hermandad ninguno de los que estuvimos el 23 se acobardó ninguno retrocedió ninguno renegó de la causa por la que luchamos el 23 transcurrió agitado humo gas gente que corría en tiendita nos intentaban cercar muchas horas casi un día entero sin comer sin beber agua nos bloquearon los puntos logísticos asaltaban escuelas quemando todo a su paso plomo contra nosotros contra el pueblo de Chávez contra el pueblo de Bolívar francotiradores en las montañas y nuestra fuerza armada nacional bolivariana junto al pueblo nos mantuvimos dignos y abrimos paso las balas venían las piedras iban en el Simón Bolívar y no es que de este lado no pudiésemos defendernos de otra manera si podíamos pero es que nuestra fuerza armada nacional bolivariana y nosotros fuimos formados por Chávez solo queríamos proteger nuestra frontera nuestra tierra no queríamos ni queremos derramamiento de sangre solo queríamos que ellos entraran en razón y en perfecta unión cívico militar mientras nuestros guardias cubrían nosotros protegíamos y avanzábamos cuidando el territorio pero ellos son insensatos los ciega la ira y la soberbia y nosotros continuamos defendiendo nuestra tierra nuestro suelo nuestros sueños y el futuro nuestra dignidad que jamás será pisoteada ni por los gringos ni por nadie que no se equivoquen no somos un país guerrerista pero si nos buscan nos encontrarán preparados para vencer como ese 23 de febrero a nuestros líderes les intentaron arrebatar los sueños matarle las esperanzas y han querido hacer lo mismo con nosotros la juventud nos ha tocado levantar las banderas de nuestros caídos con lágrimas en los ojos sin tiempo para llorarlos y seguir con la bandera en alto sepan que si tumban a uno otros miles nos levantaremos por millones nos levantaremos demostramos de lo que estamos hechos la sangre de los guerreros nos corre en las venas y es una una carga histórica muy grande en 1814 mi capitán vencimos en la victoria en 1815 se hacía inmortal Bolívar se hacía inmortal Rivas entre 1817 y 1819 hablaba Bolívar de la visión bolivariana de la república como lo habló el comandante Chávez de unidad de organización de movilización de defensa y nosotros tomamos muy en serio a Bolívar y a Chávez en el 21 en Carabobo sellamos nuestra independencia en el 24 vencíamos en Ayacucho con menos de 30 años nuestro gran mariscal echaba al imperio español de la América del Sur y en 1830 se hacían inmortales Sucre y Bolívar por cientos y miles superaban en las batallas a nuestro ejército patriota y aún así salíamos a dar la cara el pecho ¿qué creen ustedes? escuálidos fascistas ¿qué creen ustedes que haremos nosotros? si no es honrar la memoria de todos los que nos han antecedido no se rindió Bolívar y nuestros libertadores no nos rendiremos nosotros no se rindió Chávez no nos rendiremos nosotros nos abrían caminos de esperanza en el 92 nuestros héroes del 4 de febrero junto a mi comandante Chávez mi capitán Diosdado Cabello y tantos héroes esperanza de un pueblo que rescataba su dignidad no se rindieron no nos rendiremos nosotros no se ha rendido ni se rendirá jamás el comandante presidente Nicolás Maduro por tanto no nos rendiremos nosotros en el grito de batalla de la juventud de los milicianos el pueblo todos con nuestras voces y nuestras ganas nos vimos inmenso como un gran ejército éramos David contra Goliat éramos los soldados de Rivas quizá no con las mejores tácticas para la guerra pero sí con el coraje de mil guerreros y el enemigo corría al ver al pueblo de Chávez somos los de Sucre Huaycaipuro y Bolívar y con Miranda dispuestos a dar la vida los soldados de Rivas aquel 12 de febrero con el coraje del negro primero con la fuerza de Urquía Pacuana y Zamora los que combatimos con Juana la avanzadora y aunque sean bastante vamos con Maizanta la caballería que lucha y que canta somos como Robert Serra lucha y pasión haremos irreversible la revolución los del Caracaso y el 4 de febrero somos los hijos de Chávez nuestro gran guerrero somos pueblo valiente nos tocó a nosotros y no nos vamos a rendir 200 años después nos tocó a nosotros se imaginarían nuestros libertadores que estaríamos acá defendiendo nuestras tierras 200 años después seguro estoy que sí y arengaban más y combatían más y sonreían más y convocaban más a la lucha y salían con más espíritu y con más ímpetu de imaginarse y pensar en nosotros hoy y estoy segura de eso porque nosotros hoy defendemos la patria por y para los que vienen ellos sabían que mantendríamos nuestra dignidad y la lucha por nuestra soberanía por nuestra independencia por eso se entregaron en cuerpo y alma como lo estamos haciendo hoy nosotros como lo hicimos ese 23 de febrero nosotros somos vencedores de imperio fue un honor mis hermanos mis camaradas combatir el 23 de febrero junto a ustedes y siempre será un honor militar y vencer junto a ustedes mi capitán patria o muerte venceremos la patria se defiende la patria se defiende la patria se defiende en estos momentos de historia momentos de gloria momentos de vencedores nosotros podemos decir que efectivamente el legado de nuestro comandante Chávez expresado también en lo que significa la unión cívico-militar es la fórmula mágica para lo que es la defensa de la patria y la construcción del socialismo por eso hoy tenemos soldados que es el pueblo uniformado no es el soldado de la oligarquía y para nosotros es un profundo honor compartir lucha compartir todo lo que significa la construcción y defensa de esta patria es un honor compartirla con los soldados del pueblo con nuestros hermanos con nuestro pueblo uniformado el soldado de Bolívar del comandante Chávez el soldado de nuestro presidente y comandante en jefe de la fuerza hermana de la ciudad bolivariana Nicolás Maduro los soldados de la patria y digno representante de nuestro soldado es a quien invitamos a que haga uso de la palabra a nuestro general de brigada Juan Sulbarán Barreto comandante del comando de zona 21 de la guardia nacional bolivariana nuestra gloriosa guardia nacional bolivariana en donde unidos todos hemos conquistado la victoria y vamos a seguir conquistando la victoria de la patria para concomendar el primer aniversario de la batalla Mi capitán, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, bienvenido. Compañeros y compañeras constituyentes de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, camarada Freddy Bernal, protector del Estado Táchira, mayor general Federico Guzmán Bornia, comandante de la Red de los Andes, general de división Ángel Morón Tayuliao, comandante de la SODI Táchira, señores oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropa profesional, tropa alistada, juventud rebelde de Venezuela, pueblo venezolano, señoras y señores, debo empezar por extender un saludo y un abrazo de compromiso y hermandad a todo el pueblo venezolano y de manera especial a ese pueblo venido de diferentes partes del país, de aquí, del Estado Táchira y de toda Venezuela. Quienes hoy, hace exactamente un año, estuvieron aquí dando un mensaje muy claro con su palabra y su acción de que el pueblo siempre estará en las calles de la mano del gobierno bolivariano y en perfecta unión cívico-militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, defendiendo las causas de un pueblo revolucionario y combatiente que luchará siempre por la paz, por la dignidad y por la independencia. Para comenzar, es necesario destacar la importancia que desde el punto de vista político y estratégico tuvo el año 2019 para la vida nacional. Un año que colocó de manifiesto el heroísmo de nuestro pueblo y su gran capacidad para resistir los ataques que desde adentro y desde afuera se han cernido sobre nuestra patria y ha sido justamente gracias a la unión cívico-militar que nuestro pueblo se ha crecido en las dificultades y esto se expresa en los casi 4 millones de milicianos y milicianas que hoy han cerrado filas en defensa de la revolución bolivariana. Fue el año 2019, el año en que el ataque imperial se intensificó más, especialmente la guerra económica y el esquema de sanciones financieras y bloqueo económico que pretende asfixiar cada vez más la tan golpeada economía de nuestra patria. No lo han logrado ni lo lograrán. Los halcones del imperio pensaban que el 2019 iba a ser el año para derrocar el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros y para acabar así con la revolución bolivariana. Pero como siempre, el imperio y sus lacayos fracasaron estrepitosamente y se encontraron de frente con la dignidad de un pueblo heredero de las glorias de nuestro libertador Simón Bolívar y fiel al legado del comandante Hugo Chávez. Un pueblo resuelto a ser libre para siempre. Apreciados compañeros, compañeras, recordemos un poco durante el primer trimestre del año 2019 los sectores opositores se desataron de la manera más criminal y dantesca que haya conocido nuestra historia contemporánea. Comenzaron aquel 23 de enero con la autoproclamación de un ser innombrable, marioneta del imperio e indigno de llevar consigo el gentilicio de venezolano. Con este espectáculo de la autoproclamación la oposición venezolana reveló la falta de direccionalidad y de coherencia política en su accionar colocando de manifiesto su carencia total de patriotismo. No representan una verdadera oposición política como en reiteradas oportunidades lo afirmó nuestro comandante supremo Hugo Chávez. En realidad son un sector antinacional arrodillado a los intereses de fuerzas extranjeras e individuales que quieren repartirse la patria y sus recursos como ha quedado de manifiesto en los últimos meses. De manera tal que el fracasado intento de asaltar nuestro territorio se dio aquel 23 de febrero que hoy estamos rememorando en esta especial y solemne ocasión. El 23 de febrero del 2019 quedó registrado para las páginas de nuestra historia como el día en que el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se plantaron frente al Águila Imperial y sus hipayos para defender los cuatro puntos cardinales de nuestro territorio sobre estos cuatro puentes que bajo este cielo que nos vio nacer y el suelo sagrado de nuestra patria defenderemos incluso a costa de nuestras propias vidas. Pensaron ese 23 de febrero en la frontera que todo les resultaría fácil nos subestimaron como siempre y no les interesó comprender el significado de lo que manifestábamos con verdadera convicción que estamos en el lado correcto de la historia defendemos el derecho internacional la soberanía la dignidad de un pueblo y nuestro derecho a vivir en paz. Y no eran sólo palabras venidas de la convicción patriota eran también hechos concretos desde hacía meses el comandante en jefe Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela junto al presidente de esta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente mi capitán Diosdado Cabello Rondón se desplegaron por el país impulsando ejercicios militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la milicia bolivariana ejercicio del pueblo organizado que dio paso a la creación de las cuadrillas de paz. El 23 de febrero la agresión vino disfrazada de ayuda humanitaria presidida por un sistemático bombardeo mediático con el cual intentaron ingresar por la fuerza a nuestro territorio los camiones que presuntamente contenían la falsa ayuda humanitaria organizaron un concierto millonario en territorio colombiano para maquillar la agresión detrás de este espectáculo se encontraban los nefastos personajes del gobierno norteamericano y los presidentes de Colombia Chile y Paraguay respaldando el show y haciendo el ridículo para la historia fracasaron una vez más como antecedentes recordemos que posterior a la autoproclamación del 23 de enero el sector opositor incrementó la tesis de la ayuda humanitaria y su discurso en favor de los refugiados venezolanos en otros países para enmascarar así sus oscuras pretensiones de allí que el presidente Nicolás Maduro ordenó incrementar la seguridad fronteriza cuya responsabilidad estuvo a cargo del general en jefe Vladimir Padrino López del almirante en jefe Remigio Ceballos del mayor general Néstor Reverol y del de todos los comandantes de Redi Soy y generales comandantes de unidades acantonados en los estados fronterizos de Apure Amazonas Zulia Bolívar y Táchira aquí en el estado Táchira se planificó con el mayor general Manuel Bernal Martínez comandante de la Red y los Andes para la fecha el general de división José Noroño Torres comandante de la SODI Táchira y todos los señores generales comandantes de unidades superiores en función de todos los posibles escenarios frente al intento imperial de pisar el suelo venezolano el 22 de febrero convocaron el mencionado concierto en Cúcuta como parte del libreto de agresión tiempo después se conoció sobre el fracaso y el pillaje ocurrido en dicho concierto ya que se esperaba la participación de 300 mil personas y solo asistieron cerca de 30 mil un 10% y los más de 2 millones de dólares que recaudaron se desaparecieron sin explicación alguna hasta la fecha así mismo es oportuno repasar algunos detalles de aquella difícil pero memorable jornada llegado el 23 de febrero se pasó revista a los pasos fronterizos de tienditas ureña y el puente internacional simón bolívar desde las 4 de la mañana por parte del general de división jose noroño torres comandante de la sodi táchira para la fecha general de brigada gonzález viña su director de la policía nacional bolivariana el coronel cristian morales director de la policía nacional bolivariana táchira el coronel carlos terán hurtado director de la digesín región los andes y mi persona el plan pretendía pasar la supuesta ayuda humanitaria a través de ureña tienditas unión y el puente internacional simón bolívar cuando siendo aproximadamente las 07 y 30 tres efectivos desertores a bordo de dos vehículos blindados bn4 a arrollaron a periodistas y funcionarias policiales apostadas en el puente simón bolívar situación que afortunadamente nos generó hechos lamentables gracias a que en la planificación se habían dispuesto barreras apostadas a lo largo y ancho del puente tras el fracaso de este falso positivo al no haber logrado pasar estos vehículos militares a territorio colombiano inició la fase de provocación con el desarrollo de hechos de violencia iniciándose un periodo de confrontación que se extendió durante todo el día entre el lado colombiano y el lado venezolano con la intención de pasar por la fuerza a los camiones que posterior a estos sucesos revelaron que estaban cargados con materiales para generar violencia tales como guantes máscara antigás casco guayas entre otros dando paso a la falsa matriz de opinión sobre la quema de camiones por parte de funcionarios venezolanos el plan intervencionista del imperio y sus lacayos fue desmontado ese 23 de febrero siempre estuvimos conscientes del rol histórico que debíamos cumplir la fuerza armada nacional bolivariana en defensa de la patria fue un esfuerzo también de todo el personal del cuerpo de policía nacional bolivariana y nuestra guardia nacional bolivariana desplegado en sus diferentes unidades de orden público aquel día fue sin duda una victoria colectiva del pueblo unido a nuestra fuerza armada nacional bolivariana por tanto rememorar un año después aquella batalla de los cuatro puentes porque verdaderamente lo fue es para el pueblo uniformado de la fuerza armada nacional bolivariana para hacer firme y decir misión cumplida comandante Chávez el 23 de febrero el 23 de febrero quedó marcado en la memoria del pueblo venezolano como el día de la unión cívico-militar policial demostramos la gallardía y coraje frente a quienes pretendieron mancillar nuestra tierra sagrada demostramos que nuestra frontera es inviolable y que a Venezuela no la pisa nadie nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro Moros ha sido enfático al ordenar máxima unión cívico-militar y a cohesionar perfectamente la capacidad defensiva de nuestra fuerza armada nacional bolivariana en todas sus unidades militares con la milicia nacional bolivariana y con el poder popular a lo largo y ancho de todo el territorio nacional todos estos ataques son orquestados y planificados desde Estados Unidos con el apoyo del gobierno de Colombia conspirando con nuestra patria y dirigiendo campamentos de mercenarios para que desde Colombia incursionen y ataquen a Venezuela por ello debemos redoblar todos nuestros esfuerzos de cara a los retos de este año que apenas inicia y de los años por venir ante estas nuevas pretensiones imperiales los patriotas lo repetimos estamos decididos a ser libres estamos decididos a ser independientes estamos decididos a luchar para preservar la patria que nos legaron nuestros libertadores tengan la certeza que va a ser así no nos vamos a rendir aquí no se va a rendir nadie quiero dar mi agradecimiento a quienes el 23 de febrero en plena faena de la batalla de los puentes se comunicaron conmigo para apoyarme y orientarme en función de los hechos que se estaban presentando me refiero a mi capitán Diosdado Cabello gracias mi capitán al general en jefe Vladimir Padrino López al mayor general Néstor Reverol Torres y al mayor general Richard López Varga para el momento comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de igual manera me permito hacer especial mención muy respetuosamente dándole mi agradecimiento a aquellos hombres y mujeres que fueron protagonistas en la primera línea de batalla en los cuatro puentes me refiero al protector del Táchira compañero Freddy Bernal al protector de Mérida compañero Jason Guzmán a la compañera periodista Madelaine García al compañero y hermano José David Cabello a la ministra para la fecha Mayerlin Arias al ministro para la fecha Hugo El Roa al almirante al almirante Pinto Blanco al viceministro general de división Palencia Ortiz al viceministro general de división Randy Rodríguez al mayor general Manuel Bernal Martínez al general de división José Noroño Torres al general de división González Viña al general de brigada Carlos Terán Hurtado al general de brigada Cristian Morales al general de brigada Arteaga Simancas al general de brigada Castillo Rengifo al general de brigada Torres Granadillo al general de brigada Fernández Batista al coronel Herrera Duarte al coronel Olivo Márquez al teniente coronel Rivero Bayone al teniente coronel Carrasco Ropesa al teniente coronel Ochoa Sierra Alta al teniente coronel González Silva al teniente coronel Montiel González y al teniente coronel Iriarte Niño por razones de tiempo pido disculpas por no mencionar a todos los patriotas civiles y militares que fueron también determinantes y protagonistas en la batalla de los cuatro puentes compañeros de armas pueblo bolivariano nuestra lucha nuestra lealtad es para nuestros libertadores Bolívar y Chávez es para nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros es para todo un heroico pueblo que en perfecta unión cívico-militar decidimos desafiar y enfrentar a todo enemigo foráneo foráneo e interno antipatria para vencer y escribir la historia contemporánea para garantizar una patria en paz libre soberana e independiente para los años por venir debemos estar conscientes de que somos una nación agredida por una guerra despiadada en el plano político diplomático económico y financiero y en esas condiciones hemos logrado salir a flote esa debe ser nuestra mayor inspiración además tuvimos la fortuna de tener el más grande maestro de valentía y de dignidad tuvimos la dicha de tener al gran maestro de la revolución democrática nuestro comandante supremo Hugo Chávez de quien hemos heredado la fuerza y la legitimidad histórica de un proyecto de nación a través de una constitución única redactada y aprobada por el pueblo venezolano tenemos la fuerza moral de la unión cívico-militar en Bolívar en Zamora y en Chávez hoy un año después de los hechos memorables del 23 de febrero nos encontramos como lo dijo nuestro comandante Chávez aquel 8 de diciembre del año 2012 en unidad frente a los enemigos internos y externos en lucha contra quienes pretenden acabar con los logros del pueblo en 20 años de revolución bolivariana en batalla contra el imperialismo y sus títeres y nos declaramos en victoria por el legado de nuestro libertador Simón Bolívar quien hace más de 200 años nos liberó del imperio español y por nuestro comandante Chávez quien despertó la conciencia del pueblo venezolano hoy decimos con Bolívar con Sucre con Chávez y con nuestro presidente Maduro que seguimos teniendo patria libre independiente soberana para seguir venciendo cualquier aventura imperialista Chávez vive leales siempre hasta la victoria siempre muchas gracias señores necesitamos Nuestro comandante Chávez siempre ha sido victorioso en todas las batallas. Y en todas y cada una de las batallas siempre ha sido el convocante al reconocimiento a todo un pueblo que ha conquistado las victorias. Siempre batalla tras batalla ha sido ese llamado, porque no hay fuerza alguna que pueda contra el pueblo. Y en un día como hoy que celebramos esa victoria, la victoria del triunfo, del amor y de la lealtad del pueblo al legado del comandante Chávez, nosotros vamos entonces a realizar en este momento el reconocimiento a una parte de aquellos patriotas, de aquellas patriotas que participaron en esa batalla. Es una parte de los compañeros, porque año a año vamos a hacer un reconocimiento a todos y cada uno de los que han participado en ese momento. Hoy lo vamos a hacer con un número de compañeros, pero todos los años reconoceremos entonces a todos los que allí participaron en eso. Vamos a proceder en este momento entonces a lo que significa el reconocimiento a los batalladores, a los triunfadores, a esos peleadores que un 23 de febrero y días antes y días después participaron en la batalla de la victoria en los puentes. Van a ser llamados en este momento para que nuestros, para que nuestro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestra Junta Directiva, nuestro protector del Estado, procedan a hacer una entrega de el reconocimiento escrito, así como también de una medalla que les reconoce su gallardía y su lucha. ¿Qué pasa? Sí, vuelve a ser el... ¿Aló? ¿No? Ajá. Iniciamos... Pedro Infante. ¿Qué le está diciendo? Pedro Infante. ¿Dónde está? Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante. Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante, Pedro Infante. A continuación... Vamos a iniciar con el compañero Pedro Infante. Muchachos de lucha, de batalla que conocimos en el barrio de Lamparo. Y tiene, y estamos haciéndolo de esta manera, porque tiene una responsabilidad que cumplir en Caracas, el compañero que conocimos chiquitico en el barrio de Lamparo, y que aquí sigue dando la lucha. ¿El micrófono? ¿El micrófono? Bueno, a continuación entonces, iniciamos esta entrega de la condecoración, batalla de los puentes. Invitamos al almirante Gilberto Pinto, al general de división Noronio Torres, general de división González Viña, general de brigada Fernández Batista, general de brigada Carlos Terán, y el general de brigada Juan Ernesto Zulbarán, a la tarima de honor. En este momento, se preparan para recibir sus respectivas condecoraciones, los respectivos militares generales que comandaron la defensa del territorio venezolano el pasado 23 de febrero del año 2019. Autoridades militares que... La mano del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, reciben hoy este importante reconocimiento por el esfuerzo, la valentía, la gallardía para defender la soberanía nacional de la República Bolivariana de Venezuela, frente a las pretensiones y amenazas de intervención de parte... ¡Rellina, rellina! Es lo que ocurre a esta hora, exactamente la condecoración, héroes y heroínas, batalla de los puentes. Esto se realiza en el puente de las Tienditas, exactamente en el municipio de Ureña, en el estado Táchira. Recordemos que exactamente hace un año intentaron invadir nuestro territorio con cuatro puentes fundamentales, tres en el estado Táchira y uno en el estado Bolívar. Hace pocos minutos escuchábamos la locución de lo que es la Unión Cívico-Militar, de generales que estuvieron presentes en la vanguardia, pero también la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Exactamente tres presidentes, el de Colombia, Iván Duque, el de Paraguay, Aldo Benítez y el de, exactamente, Chile, Sebastián Piñera, se reunieron, confabularon contra de la revolución bolivariana y del pueblo para intentar ingresar una supuesta ayuda humanitaria, pero que simplemente era una violación al derecho internacional porque no estaba permisada directamente por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. En esa batalla escenificada el 23 de febrero del año 2019 se demostró la enorme gallardía, la valentía, el punto honor del pueblo de Venezuela que en Unión Cívico-Militar pudo derrotar inclusive lo que fueron las orientaciones dadas por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y por los lineamientos de Washington que querían ingresar para socavar nuestro territorio. La Asamblea Nacional Constituyente celebra hoy una sesión especial para conmemorar ese primer aniversario, pero lo más importante, también está reconociendo la labor de hombres y mujeres que aportaron en la batalla comunicacional, en la batalla directa, en la Unión Cívico-Militar, lo que fue esa gran victoria del pueblo de Venezuela frente a las pretendidas invasiones que querían realizar tanto por Colombia en frontera con Táchira y también en Brasil en frontera con el Estado Bolívar. Más temprano veíamos el evento que se realizó en el municipio de Gran Sabana, exactamente en Santa Elena de Guayrén, que colinda con el Estado de Roraima, del gigante amazónico. Allí también quisieron ingresar a nuestro territorio una supuesta ayuda humanitaria que envió a Estados Unidos, pero que realmente se pudo constatar por los camiones que quedaron apostados en el puente exactamente de Santander, en Ureña, que había material bélico, material para las protestas, para las guarimbas, que no había ningún tipo de sustancia llamada ayuda humanitaria. Es hoy la celebración tremenda que tiene nuestro pueblo un año después de esa intentón en medio de la ficción de gobiernos que se levantaron exactamente el 23 de enero del año pasado y que ahora mismo ha fracasado con todas y cada una de las pretensiones, no solamente de invadir nuestro territorio, sino también del reconocimiento internacional. Estos hombres y mujeres en unión cívico-militar con la milicia nacional bolivariana de otros estados también que acudieron a la defensa de nuestro territorio, hoy reciben este mérito. Héroes, heroínas de la patria de Bolívar y de Chávez exactamente en la Batalla de los Puentes, celebrada el 23 de febrero del año 2019. La milicia nacional bolivariana jugó un papel fundamental para todos aquellos que en un momento determinado han emitido alguna crítica, han tratado de satanizar la presencia de hombres y mujeres en la milicia nacional bolivariana. Bueno, jugaron un rol estratégico fundamental para derrotar no solamente las acciones terroristas y bélicas, sino también paramilitares, porque debajo del puente Simón Bolívar se dio una confrontación porque quería ingresar a todas costas para celebrar de manera mediática que sí se había podido ingresar, tomando en cuenta la ficción que se levantó en torno al innombrable diputado que encabezó directamente esa agresión contra la República Bolivariana de Venezuela y que terminó simplemente una enorme victoria, que luego los medios de comunicación pudieron constatar que ellos mismos incendiaron uno de los camiones que pretendía ingresar por el puente de Santander, ubicado en un municipio Ureña. Inclusive, un destacado medio de comunicación New York Times de los Estados Unidos, a través de un video secuencia, pude mostrar cómo una bomba Molotov fue la que impactó en uno de esos camiones que luego sirvió para las pruebas posteriores a lo que tenía, lo que contendía cada uno de esos camiones, simplemente el material bélico para intentar generar una vez más una ola de protestas como la que se vivió en nuestro país en 2014 y 2017. Estos hombres de armas hoy reciben una medalla, el honor de haber defendido irrestrictamente el territorio de Venezuela. Lo convirtieron, en su momento decía el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un territorio inexpugnable. Esta medalla es mérito, honor de la batalla de los puentes del 23 de febrero del año 2019. Recientemente lo decretó así la Asamblea Nacional Constituyente y hoy realizan esta sesión especial para entregar a quienes rindieron con su vida, con todo su honor, con el punto honor que hay un decoro tremendo en las Fuerzas Armadas, pero también en los civiles, la defensa de nuestra patria. Hay que recordar cómo los tambores de guerra asusaban en los días 21, 22 y el propio 23 de febrero en Táchira y en el estado Bolívar. Desde Cúcuta apostando diferentes campamentos con toda una parafernalia de un concierto que dijeron, recabó más de 100 millones de dólares, que nadie sabe a dónde fueron a parar esos recursos porque simplemente se pudo constatar la enorme corrupción detrás de la supuesta ayuda humanitaria por parte de partidos de oposición y quienes en su momento lideraban la coalición de derecha en nuestro país. Realmente heroica la función que cumplieron hombres y mujeres desde bien temprano en el puente Simón Bolívar para que no ingresaran a nuestro territorio fue una intención bélica. Hay que recordar que el territorio de un país se trata de la soberanía, estamos hablando de la independencia, del derecho a la defensa y allí se quedó demostrada la enorme valía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente también lo que fue la compra de algunos soldados, de algunos hombres y mujeres que acudieron lamentablemente al llamado que hiciera en su momento algunos de los funcionarios de la derecha nacional, de la Asamblea Nacional y también de algunos partidos políticos y fueron a parar a territorio colombiano creyendo en ese discurso, creyendo en esa ficción y hoy en día están abandonados a su suerte en Colombia. Algunos han cruzado las fronteras e incluso otros están detenidos, deportados en México, en Estados Unidos, tomando en cuenta de que no le cumplieron ninguna de esas promesas que le habían hecho en su momento para que se sumaran al golpe de Estado y a la propuesta de invadir nuestro territorio. Ahora mismo los funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Adonaria Tributaria, CENIAT reciben también su orden al mérito, nada más y nada menos que por haber cumplido a cabalidad con la instrucción dada por el presidente de su institución, José David Cabello, y también por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en torno a la defensa de los puentes. Simón Bolívar, el puente de Santander y el puente también relacionado a lo que significa uno de los territorios del Estado Bolívar, el puente de Santa Elena de Guairén, en municipio Gran Sabana. CENIAT con el Poder Popular, con la Milicia Nacional Bolivariana, con los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, realmente hace un año rindieron un enorme tributo. Vamos a ver, escuchar ahora directamente a nuestro compañero Antonio Bellos, quien está directamente en esta actividad en el puente Las Tienditas. Payone, Sargento Mayor de Segunda, Camilo Serrana, Argelis Keimer, a José Celis, a Nelson Fernández, a Hendrix Medina, a Román Pérez y a Lixainer Chacón. El día de hoy, el primer aniversario de la Batalla de los Puentes, hecho que marcó la unión cívico-militar en defensa de la soberanía nacional. Recordemos que el año pasado, el 23 de febrero del año 2019, las pretensiones imperialistas respaldadas por líderes opositores de derecha, pretendieron ingresar a territorio nacional por esta frontera material bélico, al que ellos llamaban ayuda humanitaria. Y que posteriormente se demostró que en realidad era material destinado a generar violencia, destrucción, guerra y muerte en nuestro país. Pues ese día, 23 de febrero del año 2019, la Unión Cívico-Militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del pueblo organizado, le regalaron a Venezuela una importante victoria cuando no permitieron el ingreso a territorio nacional de esta falsa ayuda humanitaria que fue catalogada por el protector del Estado Táchira como un caballo de Troya. En estos momentos, la Asamblea Nacional Constituyente celebra esta sesión especial de este primer aniversario de la Batalla de los Puentes, con la presencia, por supuesto, del presidente del poder originario de la Asamblea Nacional Constituyente, diputado Diosdado Cabello. Se han entregado reconocimientos ya a integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los generales que comandaron la resistencia del pueblo venezolano aquel 23 de febrero del año 2019. También recibieron ya su reconocimiento integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana, del CENIAT y de diferentes instituciones. En este momento reciben el reconocimiento integrantes también de la Policía Nacional Bolivariana, bastión importante para la defensa aquel 23 de febrero del territorio nacional. Hay que recordarle al pueblo venezolano que la Batalla de los Puentes es considerada quizás la victoria más importante de la Venezuela contemporánea en los últimos años, en esa gesta independentista que inició hace ya 200 años el libertador Simón Bolívar, que continuó Ezequiel Zamora y que levantó el comandante Hugo Chávez Frías y hoy continúa victorioso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Los hombres y mujeres que fueron héroes y heroínas de esa importante gesta histórica de nuestro país están hoy siendo reconocidos valientemente por la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. En este momento la juventud, la juventud de oro como la llamó el comandante Hugo Chávez está recibiendo también su reconocimiento. Jóvenes desde los 15 años en adelante, quienes con valentía, con entusiasmo, con gallardía se unieron no solamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino a las comunidades organizadas para defender aquel 23 de febrero del año 2019 la soberanía del territorio venezolano. Y hoy la Asamblea Nacional Constituyente celebra así el primer aniversario de la Batalla de los Puentes. Es la información a esta hora desde la avenida Venezuela en el municipio Bolívar del estado Táchira, en plena frontera colombo-venezolana. Es la información que se genera a esta hora y con ella nosotros vamos a devolver el contacto a nuestra compañera en Caracas. Adelante.